Música ¿Hay luz o no hay luz? ¿Hay luz o no? Sí, ¿no? Bueno, seis, ahí tengo el coche Seis subidas No, seis series Serían dos series Una de tres subidas, otra de tres subidas Ahora he acabado las seis No voy a hacer doce, ya el otro día hice diez No voy a hacer doce, porque doce hay que estar un poco fino Para estar un poco en las doce Bien y aguantar hasta el final Además hoy le metí un poco de caña Y estoy fuera de nivel ahora, estoy fuera Estuvía a 159 Cuando yo no debo apurar, más de 152 54 Puntualmente, ¿vale? Y estaba subiendo bastante, subía a 159 ¿Sabes? Así que, bueno, ya lo explico luego cuando acabe un poco La técnica un poco Las cosas que hay que Vigilar un poco cuando Bueno, lo voy a decir Tú, por ejemplo, cuando estás haciendo la subida Lo que no puedes hacer es En un tercio de subida Cuando solo llevas, por ejemplo, un tercio Subirte ya de pulsaciones Por ejemplo, irte fuera Imagínate que te vas Tu control, por ejemplo Son 152, 154 ¿No? Tu control de no pasarte ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo Te metes a 159, 160 Cuando luego quieres corregir Cuando llevas la mitad de subida Dices, espera, voy a corregir Voy a bajar un poquito para bajarme a la 152, 154 ¿Eh? O sea, repito Primer tercio Subes y cuando llevas un tercio de subida De la cuesta Tú ya vas a 159 Vas fuera de lo que quieres ir Pero dices, bueno, luego aflojo Luego aflojo, ¿vale? Pero no funciona bien eso Porque cuando vas a 159 Cuando tú quieres aflojar Tienes que aflojar más de la cuenta Más de lo normal Para ir a 154, por ejemplo Para que te baje Es decir, tienes que bajar bastante lento O sea, tienes que aflojar bastante ¿Vale? Más de la cuenta Porque el corazón Tiende a mantenerse en esas 159 No es mentira Si tú vas a 150 Vas subiendo Progresivamente 52 53 154 Va bien Pero si tú subes a 160 Por ejemplo Y luego quieres corregir a 154 Tienes que irte como Para que nos hagamos una idea La equivalencia 148 Para quedarte como si fueras a 154 ¿Vale? Entonces tienes que bajar mucho El esfuerzo La velocidad Tienes que bajar mucho La velocidad de trabajo Para corregir otra vez las pulsaciones Si no, ¿qué pasa? Que yo ya lo sé ¿Qué pasa, no? Que cuando tú Te has subido al principio De pulsaciones Al final Todo el resto de la cuesta Sigues alto Aunque tú aflojes Sigues alto Es como Se ha subido Y ya no baja ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces eso hay que vigilarlo Yo hoy estoy haciendo un poco perrerías ¿Vale? Dándole un poco de aprete Y tal Y seguramente Ya digo Lo voy a decir ahora Digo Que probablemente De ahora a la 10 Llevo 6 Faltan 4 Probablemente En estas 4 Reviente un poco Vete un poquito Porque es normal Si estoy subiendo 159 Es que es normal Que reviente Y estoy fuera de forma No estoy entrenado en cuestas ¿Vale? Así que Estamos altos de peso No mucho Estaré en 100 y pico Estaré en 65,2 Con 4 No es mucho Pero debería estar en 64 y pico Pero bueno Estamos un pelín altos ¿Vale? Entonces esto se arregla Con los entrenos que estoy haciendo Se arregla así O sea Coges Cenas Hacen la digestión He estado antes En el directo del IBAN Un poquito Bueno En el chat Que estaba el IBAN En el Trail and Play En Trail and Play Estaba jugando al Rush Ahí os aconsejo Que os paséis por ahí Paséis un ratillo Ahí jugando al Rush Que está Y estaba Y digo Bueno Digo Tío Me voy a entrenar Pero mientras Bueno Está un poquito por ahí Tenía que coger un poco de música Para los auriculares Para Ya la música un poco Animada ¿Vale? Y bueno Digo Pues mientras hago eso He volcado un vídeo En fin He hecho 4 cosillas He hecho un poco la digestión Y ya me he venido ¿Vale? A entrenar He empezado a las 12 y algo 12 y algo Ahora deben ser la 1 Por ahí ¿Vale? Luego ya miramos todo el tema este ¿No? No nos entretaron más Así que nada Ahora ya he descansado Más de la cuenta Que eso Me va a ir muy bien Ya me he tomado Mi membrillo Mi trago isotónico Y mi trago de café ¿Vale? Después de las 3 Cada 3 subidas lo hago Y ya está ¿Vale? No me entretengo más Pero quería que el vídeo También Pues vaya un poco Guay ¿No? Si no explican nada Pues vaya mierda De vídeo Mira tenemos un avioncito ahí ¿Lo veis? Se verá pequeño Se verá pequeño Pero ahí tenemos el avión ¿Vale? Venga Voy a dejar esto al coche Y voy a hacer las 4 que me quedan ¿Vale? Hago 3 Para un momento Cojo la cámara Y la cuarta la hago con vosotros ¿Vale? Con la cámara Hoy estamos quemando carbonilla He subido a 163 aquí arriba ahora Estaba a 163 llegando arriba ¿Vale? Y más abajo estaba 159, 161 Parece algo así ¿Vale? Bueno me cojo lo poco que queda aquí ya Que no queda nada El membrillo Queda muy poco Todo ya calculado Solo me queda una serie Una subida No tendría que tomar membrillo Pero es como psicológico Porque una subida 4 o 5 minutos Esto no va a ir en ninguna parte Lo que pasa es que como es muy poca cosa Bueno No pasa nada No me va a afectar No me va a bajar el rendimiento Pero si fuera un membrillo entero Para una no vale la pena Mejor no tomar nada El café Que tampoco me va a hacer nada Porque en una No va a dar tiempo que suba No va a dar tiempo que suba Pego el trago lo justo que cabe en la boca No me lío a beber Lo que cabe en la boca Y disotónica Todavía casi menos Muy poca De disotónica De esto No ponerme por aquí Es que si no no se va a ver nada Que se de otras veces Que no se ve nada luego Queda muy oscuro Disotónica Nada La traemos por aquí La traemos por aquí Más o menos No hemos bebido nada Una mierdecilla Muy poco Lo que cabe en la boca no más ¿Vale? Y está bastante floja No está cargada Está bastante aguada Porque hace calor Digamos No es que haga calor Pero bueno Tenemos Mirad Son la 1 y 18 23 grados ¿Vale? Este coche marca siempre Entre un grado y medio Y dos grados más Menos de lo que hay Es decir Que hay unos 25 24 y medio 25 ¿Vale? Vale pues Ya está Lo cerramos Y vamos a hacer la última ¿Vale? Voy muy bien Voy a 5.39 Espera Que cierro Porque ahora no vais a ver mucho Porque se queda todo oscuro Ahora Bueno En realidad para una subida Si aquí no viene ni Dios Ni Dios viene aquí Ahora me lo voy a poner aquí La 1 y 20 ¿No? O algo así De la madrugada No pasa ni el tato Algún coche de la urbanización Que hay aquí al lado Que sí que suben Pero suben Y se desvían para allá Ni siquiera pasan por aquí Porque Aquí es más reducida La cantidad de Digamos De casas que hay ¿Vale? Bueno Vamos al punto de arranque Punto de arranque Es este Que es la papelera Del cementerio ¿Vale? Ah bueno Voy muy bien Voy a 5.39 Ya sabéis que mi récord Es 5.45 5.48 Algo así O sea Voy a 5.39 Tíos Y estoy fuera de forma Lo que pasa es que le he apretado Le he apretado Como digo Quema un poco de carbonilla ¿No? Pero Que a 5.39 Estoy en tiempo de récord ¿Sabes? Y No toca No toca todavía récord Pero bueno Si esto lo hacemos Estando fuera Cuando estemos fuertes ¿Qué vamos a hacer? A ver Llevamos 7 cas A 5.39 El desnivel aquí no lo marca 39 minutos El desnivel no lo marca Así en pause Luego lo miramos 400 No llega Si hago días como el otro día 3.46 O algo así 3.50 Por ahí andamos ¿Vale? Bueno Pues venga Vamos a ver si Alargamos este un poquito Ahí más o menos Voy a grabar muy mal Muy mal Muy mal Porque no tengo un giro Que hay Un acople Que le pongo Para que gire Y poder llevarlo Así Para poder llevarlo Más o menos Vale Pues venga Vamos allá Vamos a poner El El cronómetro Vamos Vamos con la última La subida La subida va a ser fatal Porque al no bracear Penaliza mucho En la subida Pero bueno Ya estoy en tiempo bueno Ya no me preocupo A ver si esta sale más buena Vamos a ver A ver si esta sale más buena No bracear Venga Vuelta para arriba Vamos a ir con cuidado Que hablar Y llevar la cámara Penaliza mucho Así que vamos a ir Poco flejos Si no No aguantaremos No 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 ¡Suscríbete! 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 167 de pico 43 minutos 778 kilómetros a 5.35 hemos batido el récord acordaros que un día decía si esto se le aprieta lo puedes sacar a 5.40 o 5.30 largos si acordáis que os decía me faltan, he hecho 10 tendría que hacer 2 más 2 más y ya estaría en récord oficial que son 12 pero bueno a 5.35 están de fuera de forma flipo esto es para guardarme el vídeo para guardarme el vídeo vale venga vamos a hacer la parada a ver vamos a buscar un sitio que haya buena luz aquí buena luz guardar vamos a ver cuánto me dice de recuperación 3.3 1.2 en la parte alta hoy voy con banda y lo marca clavado el otro día sin banda la marca de mi la recuperación 22 horas bueno el otro día me dijo 21 pero fui así del kilómetro he hecho vamos a decirle que he hecho vamos a mirar ahora estoy a 118 pulsaciones vale aquí que si no no me veréis vamos a ponernos esto aquí a 118 estoy ahora mismo me han bajado ya ya estoy empezando a coger un poco las formas me bajan las pulsaciones rápido eso es importante vale último deporte hoy bueno 22 horas de recuperación hacerlo a la idea el otro día 21 razonable un día es decir que podría repetir mañana pero no lo voy a hacer vale voy a hacer de momento un día sí un día no vale detalles bueno esto ya está ya lo habéis visto y ahora vamos al del nivel que no habéis visto frecuencia media 147 no hemos ido para arriba 147 de frecuencia media cuando el otro día saqué 144 el lunes hoy es miércoles y el miércoles 26 vale de julio y el otro día saqué 144 con la con el pulso en muñeca que no es tan exacto mira el ascenso si no se borra como siempre es tonto ahora 355 de ascenso 356 de ascenso vale vale 3,3 1,2 del training en aeróbico ya está vale bueno pues ya está vamos a cerrar paramos la música mira al final me había traído aéreos del silencio al final no he tenido tiempo ni de ponerlos quería ponerlos y que lo he cargado el auricular y al final no he tenido ni tiempo de ponerlos iba con eso y digo no me puedo parar ahí en medio de nada y digo en un descanso de estos de coger el beber digo me cambio la música pero al final he tirado millas y hasta ahora los buscaré un momento para escucharlos y ya está vale bueno pues así hemos quedado esto ha dado la cosa el entreno de hoy a las pues a la una y algo mira a la una y veintiséis de la madrugada la una veintiséis aquí estamos como los tontos pero bueno es que al final como no como no hagas cosas así no entrenas es así y ahora estamos en verano que hace mucho calor hoy no ha hecho calor hoy ha estado muy bien se puede entrenar a cualquier hora la cosa es que yo tengo que buscar el hueco y a veces pues no lo encuentras vale pero hoy se podía haber entrenado casi al mediodía prácticamente bien vale ha estado muy bien el día bueno pues ya está seguiremos haciendo pues día sí día no en principio mañana sí que voy a hacer pesas que hoy quería hacer pesas y digo iba un poco cansado porque he pegado me acosté muy tarde tengo faena por casa me acosté muy tarde me he levantado pronto razonablemente y no estaba fuerte y digo va meto pesas pero ya al final se me ha dado la tarde que ya estaba tenía que engancharlas muy cerca que de hecho un corredor me ha preguntado bueno no digo nombres me ha comentado en un correo dice oye cuando tú haces las pesas cuando haces fuerza que la haces por o sea un entreno flojo y luego enganchas con las pesas o tal y yo intento separarlos intento separarlos sobre todo si es pierna si no es pierna lo puedes juntar un poco pero es que luego es un cansancio también entonces tampoco rindes vale entonces lo que es mejor es no hacer por ejemplo si por ejemplo vas a correr como ahora por la noche es mejor hacer las pesas como mucho después de comer pero no ya a la tarde ya cerca de la hora de salir a entrenar porque todo todo al final penaliza hay un cansancio en el cuerpo y luego no vas a rendir en el entreno bien vale entonces yo hoy por ejemplo no he entrenado por eso pesas se me ha ido liando estoy acabando un aire acondicionado ya lo he acabado un aire acondicionado de casa que se nos rompió y lo he estado instalando uno nuevo y ya prácticamente lo tengo ya está funcionando pero me falta recoger algunas cosas ajustar algunas aislantes alguna cosita y entonces ¿qué pasa? que voy un poco de culo todos estos días voy un poco de culo con muchas cosas y no tenía mucho hueco de entrenar después de comer entonces ya se me ha dado la tarde y digo no, no entreno podía pillar media hora ya a las sí, a las 8 por ahí tenía hueco más o menos para entrenar media hora o no podía hacer un poco de pesas pero digo como haga las pesas digo luego para ahora rendir ahora para acá digo estás cansado y no rindes y digo mira no hago pesas y debería haber hecho porque intento mantenerlas un poco decentemente y no he hecho así que mañana tocará o por la mañana o media tarde o bueno cuando se pueda mañana en principio si no corro puedo meter pesas ¿vale? entonces ya digo yo para el corredor ese que lo comentaba yo intento separarlas siempre separarlas o pesan mañana y entreno por la tarde o por la noche ¿me entiendes? o sea de mañana a la tarde o a la noche o sea siempre he separado por lo menos 5 o 6 horas 5 o 6 horas las pesas de correr no más juntos ¿vale? y si puedes si es pierna pierna mejor un día pesas y al otro día correr es mejor que no sea el mismo día pierna y correr porque hombre se puede hacer si lo haces suave si haces las dos cosas suaves lo puedes hacer pero ¿para qué vas a hacerlo mal? digamos pudiendo hacerlo bien ¿no? tú quieres rendir y quieres que las cosas se desarrollen los músculos y tal y tienes que darle sus descanso y sus cosas pues ¿para qué lo vas a hacer mal? hazlo si puedes bien ¿no? entonces sepáralo ya digo si en la parte superior o tal que cansas solo pero no no te va a penalizar el músculo para correr pues 5 o 6 horas te diferencia por lo menos 5 o 6 horas de diferencia de una cosa a la otra si es pierna y luego tienes que correr yo lo haría de un día para otro si tú vas a meter sentadilla vas a meter prensa vas a meter cuadrices extensiones cosas de pierna yo metería gemelo aguanta mucho gemelo podrías hacer por la mañana y por la tarde correr gemelo si no te pasas mucho se podría ¿vale? pero si ella cuadrice que es el músculo gordo femoral tampoco penaliza demasiado también se puede hacer pero si haces cuadrice lo que es las sentadillas prensas extensiones en máquina de todo el rollo ese zancadas todo eso eso es mejor no juntarlo con con entreno de correr al mismo día o sería por la mañana pronto las pesas y a la noche correr algo así pero bastante separado venga lo dejo que sale el vídeo súper largo y luego hay que evitarlo venga chicos que vaya muy bien hasta la próxima a' a' CC por Antarctica Films Argentina